La osteoporosis es una enfermedad metabólica del hueso que se caracteriza por una alteración en la microestructura ósea. Eso significa que en las partes minerales del hueso se tienden a disminuir, perdiendo las sales de calcio, perdiendo otros minerales que alteran la estructura del hueso. La osteoporosis está asociada a múltiples factores, pero todos estos factores que condicionan la pérdida ósea están asociados a un desbalance entre la formación de hueso y la pérdida de hueso. Las células que se encargan de eliminar hueso están muy activas. Esas células son llamadas osteoclastos. Los osteoclastos están muy activadas y la cantidad de los osteoblastos, que son los que producen hueso, está reducida. Entonces las causas son múltiples. Pueden estar asociados a trastornos genéticos, asociados a fármacos tóxicos, asociados a otras enfermedades crónicas y también enfermedades metabólicas, cancerígenas. Es importante para prevenir y también contribuir en el tratamiento de la osteoporosis. Es una alimentación rica en calcio y en vitamina D. Los alimentos que tienen calcio principalmente son los derivados de la leche, los lácteos, también alimentos como el pescado, algunas semillas, por ejemplo la almendra, el ajonjolí, la chía. Existe en la naturaleza muchos alimentos que nos proporcionan grandes cantidades de calcio. Sin embargo, la vitamina D, la principal fuente para nuestros huesos, está en la piel. Por eso es importante la exposición solar en las personas que tengan factores de riesgo o incluso en personas que no tenemos factores de riesgo para la osteoporosis. La importancia de ponernos al sol.